Diferentes organizaciones de pacientes sentaron hoy su voz de protesta frente a la aprobación de la ley estatutaria que reforma la salud. ¿Qué es lo que pasa Gina? ¿Qué se debe esa inconformidad? María Mercedes, muy buenas tardes. Pues los pacientes aseguran que con esta aprobación de la reforma a ellos se les va a complicar el panorama en este momento para que puedan acceder a un tratamiento sobre todo por enfermedades de alto costo. Es muy difícil el acceso. Me aseguran que con la reforma se les complicaría mucho más el panorama. ¡La salud va a su favor! Afectados. Así se reconocen los pacientes de diferentes asociaciones por la aprobación en el Senado de la reforma estatutaria a la salud. ¿Cómo se está limitando? Creando un listado de exclusiones y condicionando el derecho a la salud, a la capacidad de pago de los usuarios y a la sostenibilidad fiscal que pueda tener el Estado. Falta la discusión y la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes y viene algo muy importante, que es la conciliación. La conciliación es la que definitivamente va a decir qué es lo que va a quedar en el sistema de salud. Los pacientes aseguran que de ser aprobada esta reforma, el remedio será peor que la enfermedad. Si yo no pago psicopago, no voy a poder reclamar el medicamento porque inmediatamente me van a decir que no. Los pacientes que pertenecen a diferentes asociaciones aseguran que sus tratamientos hasta ahora han sido complicados. Con la reforma se complicarían mucho más. Para los pacientes con cáncer, el temor por perder sus tratamientos se incrementa. De 2.700 personas que se nos mueren al año por cáncer de seno, se nos van a... pienso que se va a morir muchísima más gente. Nos afecta porque tiene varias trabas, entre ellas una traba a la tutela directa. Estamos hablando de mecanismos de nulidad, estamos hablando de tratamientos excluidos. Por eso esperan que la reforma no sea aprobada y en su lugar se estudien medidas que no afecten sus vidas. Con esa reforma puedo perder la pensión porque si así nomás no me la querían aprobar, ahora sí es que es peor. ¡No, no, no!